Estamos listos y preparados. Bien, pues ya tenemos al doctor Juan Manuel Enciso, verás, él es nuestro médico ginecólogo, está listo y preparado con un tema a tratar muy interesante. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante, ¿verdad, doctor? Sí, es acerca de la cirugía fetal y los procesos que se pueden reparar dentro del útero de la mamá. Así como les mandé ciertas imágenes de un caso de cirugía fetal en el cual el bebé tiene abierta la columna. Entonces, este bebé al tener abierta la columna, parte de las menillas, lo que debería estar cubierto dentro de la espaldita, protuye. Entonces, eso va ocasionándole un daño en sus tejidos nerviosos, lo que va a ocasionar que el bebé no pueda caminar o tenga una disminución importante del movimiento y después necesite una válvula porque esos bebés hacen hidrocefalia, lo que implica también que una gran parte de estos niños van a necesitar usar silla de ruedas, van a tener problemas. Ahí la imagen que ven es un defecto de tubo neural que está entre el sacro y lumbar. Es esa bolsita que se observa, pues como ven hay defectos que son muy amplios. Pero afortunadamente esto se puede hacer la intervención dentro del abdomen de mamá, lo cual mejora el pronóstico. Aumenta la probabilidad de que el bebé pudiera caminar un 50%, se aumenta al doble la probabilidad. Esa imagen que ven es de una cirugía que se efectuó en el cual, pues bueno, se exterioriza el útero y uno va haciendo las insenciones dentro del útero, con el bebé dentro de la cavidad. Uno va abriendo la bolsita para poder al final acomodar al bebé y tener la columna en una posición ideal para poder hacer la cirugía. Y comentaba que mejor es mucho pronóstico neurológico. También la necesidad de que sea necesario colocar una válvula por la hidrocefalia, también disminuye a la mitad. Entonces, el hacer la cirugía fetal, bueno, pues mejora considerablemente el pronóstico. Este es nada más de un caso de mielomeningocele, que ese sería el nombre. Pero la verdad es que hay otros procedimientos que se pueden hacer con la cirugía fetal. Hay lo que se llama transfusión feto-fetal, en el cual en los embarazos gemelares, uno de los bebés tiene como una predilección de flujo sanguíneo. Entonces, ocasiona que un bebé esté muy grande, el otro esté muy chiquito, porque hay una conexión vascular en la placenta. Entonces, a través de la cirugía fetal, pues bueno, también se pueden como inhibir esos vasos para que cada quien tenga su placenta y bueno, y que esto siga creciendo. Los diagnósticos, pues la verdad es que se hacen por ultrasonido. Lo que platicábamos del mielomeningocele, pues el diagnóstico se puede efectuar desde el primer trimestre. O sea, desde la semana 11 a 14, uno puede tener ya el diagnóstico para poder seleccionar a las pacientes que sean candidatas. En la imagen que ven, hay otra alteración en los bebés que se llama hernia diafragmática, en la cual la división que debería existir entre el tórax y el abdomen, ese músculo no existe, lo cual ocasiona que las vísceras abdominales, pues suban al tórax y una forma de corregirlo es a través de un fetoscopio, colocar un balón en la tráquea, lo cual se infla y eso ocasiona que se expandan una vez más los pulmones, lo cual mejora mucho el pronóstico de vida de estos fetos. Entonces, si no se efectúa el procedimiento, pues bueno, que la tasa de mortalidad y morbilidad, las complicaciones pulmonares, pues son muy altas. Es muy importante, pues que se pueda hacer el diagnóstico de manera prenatal. De mielomeningocele, o sea, es una incidencia muy amplia. Alrededor en México de 2.500, 2.000 nacimientos con este problema nacen en el país. Entonces, sí es algo, una incidencia muy importante y lo que platicábamos, ocasiona alteraciones neurológicas muy severas, dejando a los bebés postrados, pues en su silla de ruedas, si no se hacen los procedimientos previos. Doctor, a ver, esta cirugía fetal, cirugía del producto que es muy importante, en este momento la medicina ha avanzado mucho, la tecnología, los aparatos, en fin. Esto es muy raro encontrarlo y sobre todo aquí en la zona metropolitana, que esto es lo que está usted realizando en un momento dado. ¿A los cuántos meses se diagnostica alguna anomalía del producto, doctor? O sea, ¿y cómo se tiene que manejar? A ver, adelante, doctor, porque esto a mí se me hace muy importante, muy bonito tema. Es indispensable hacer los ultrasonidos de segundo nivel, los cuales se utilizan en cierta edad gestacional, que es de la semana 11 a 14, ese es el primer periodo. El otro periodo es de la 18 a la 24. Pero si, por ejemplo, a la semana 11 a 14, estamos hablando de primer trimestre, ya se ve el defecto de la columna, pues ya se puede hacer el abordaje para que este feto sea candidato a una cirugía fetal, la reparación inútero, dejando al bebé adentro de la barriguita de mamá hasta que lleguemos a la semana 36 de gestación. ¿Cuándo se hace la cirugía fetal? En el caso de mielomeningocele, se hace de la semana 20 a 27, esas semanas se podría hacer. Si ya vemos un bebé que tiene el defecto de la espalda, pero ya son 32 semanas, pues bueno, que ese bebé ya no se le puede ofrecer algo. Ese bebé ya el daño ya lo tiene y ya no sería candidato a hacer la cirugía fetal. Entonces, por eso es muy importante el diagnóstico, que se haga de manera oportuna y finalmente, pues, hacer el protocolo de manejo, porque entran muchas otras especialidades para poder hacer la cirugía. Y el periodo para mielomeningocele es este, de la semana 26, 27. Es un abordaje multidisciplinario, porque dentro de la sala de quirófano, pues bueno, entran dos anestesiólogos, entra neurocirugía, entran varias especialidades para al final tener la certeza de que tanto mamá como bebé, pues bueno, van a llegar a un desenlace óptimo. ¿Qué riesgos tenemos, doctor, respecto a este tipo de intervención con el producto o con el feto? Lo que más tenemos cuidado es con el parto prematuro, porque no deja de ser una incisión dentro del útero, en el cual se abre la bolsita, que se vuelve a sellar todo, pero bueno, siempre está ese riesgo de ruptura de membranas. Entonces, ruptura de membranas es que se rompa la fuente, sale líquido, uno puede prolongar un poco más el embarazo, pero bueno, muy probablemente no lleguemos hasta el término. El promedio de, cuando uno hace paramilomeningocele, que sería la apertura del útero, que sería lo más invasivo, que la apertura son 3 centímetros, 2 centímetros y medio, pues el promedio del nacimiento son 35, 36 semanas. Entonces, realmente no nace un bebé con una prematurez extrema, pero aún así, pues bueno, existe este riesgo. Obviamente aquí es más riesgo para la mamá a la hora de la intervención que para el bebé, pero bueno, bajo el manejo multidisciplinario, pues bueno, que estos riesgos prácticamente son muy medibles, y la idea es que no tener un riesgo que exceda a dejar al bebé dentro, y que después tenga todas las complicaciones neurológicas que pudiera tener, si lo dejamos con esa apertura de la columna. A ver, doctor, después de haber hecho este tipo de intervención, ¿cómo debe de ser realmente el cuidado de la mamá para la buena evolución del producto? Y después de este tipo de intervención, ¿qué es lo que debe de hacer la mamá? ¿Cuáles son los cuidados? ¿Tiene que estar en cama por mucho tiempo? En fin. Bueno, realmente la mamá va a guardar reposo, o sea, uno le sugiere que pare sus actividades laborales, y en este periodo de tiempo, que en realidad son 12 semanas, 11 semanas, pues bueno, que guarde reposo. Este reposo no es completamente confinado en una cama, o sea, la paciente bien puede estarse desplazando dentro del hogar, uno le pide que si va a desplazarse fuera del hogar, lo hace en silla de ruedas, y bueno, la vigilancia sí es más cercana, uno las está viendo cada dos semanas para tratar de identificar algún factor de riesgo y corregirlo. Uno de ellos sería una infección de orina, que digo, a cualquiera nos puede dar, pero en este grupo de pacientes pudiera significar mayor riesgo. Entonces, algo en especial realmente no, es nada más enfocado hacia el control prenatal, que es un poco más estricto, y a que la paciente guarde reposo. Perfecto, pues esto se me hace, de veras, algo muy importante que el público lo sepa, doctor, que esto lo está realizando usted, esta intervención. Sí, las cirugías fetales, ahorita el grupo lo está realizando ya aquí en Guadalajara, ya llevamos algunas de ellas, de milomeningocele, y para otros trastornos, que no todos se pueden resolver, todas las malformaciones, hay alteraciones muy específicas que se puede hacer la cirugía fetal, y lo cual mejora el pronóstico neonatal. En algunas, pues inclusive si no se hace la cirugía, pues el pronóstico es letal, y haciendo la cirugía, pues bueno, el pronóstico mejora de manera considerable, tanto para la vida, como para la función de este bebé. Perfecto, doctor. Si nuestro público tiene alguna duda, ¿qué tenemos para ellos? ¿A dónde se pueden comunicar con usted, doctor? Sí, como no, pueden marcarme al 33-126-86-144, y bueno, en las redes, pues es mi nombre, ahí me podrían localizar, y cualquier duda, con mucho gusto. Gracias, doctor, por aceptar la invitación, por integrarse al programa de Arriba Corazones, que esté muy bien, felicidades, doctor, me dio mucho gusto verlo. Un abrazo, nos vemos. Cuídese, gracias. Qué bonito tema, ¿eh? Qué tan importante es estarte realizando tus ecos, y sobre todo con médicos especialistas, ¿sí? Que realmente te pueden dar a conocer cómo va el crecimiento, el desarrollo de tu bebé. Así es, la verdad sí es bien importante estar al pendiente de lo que está pasando por cualquier circunstancia, obviamente con alguien, y sobre todo que tengas esa confianza, ¿no? Exactamente. Y que te estén platicando paso a paso, creo que se me hace muy importante la comunicación tuya con tu médico especialista.